Hola, este es el Circo Saludando y hoy los saludamos desde el Carmen de Viboral. Siempre abrazarla, frutas y verduras ir aumentando y lo más importante, que lo más importante digas, sonreír a cada instante. El Circo Saludando y hoy los saludamos desde el Carmen de Viboral y hoy los saludamos desde el Carmen de Viboral y hoy los saludamos desde el Carmen de Viboral.